Como siempre agradeciendo a nuestros auspiciadores, continuamos con la información. Y aunque nada quedó claro, el mandatario regional aprovechó la visita del presidente del Consejo de Ministros para solicitar se entregue el presupuesto que corresponde a los colegios emblemáticos. La respuesta algo sarcástica a continuación. Durante la visita que realizó el presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés Dancuart, el presidente regional aprovechó la oportunidad para reclamarle el presupuesto de los colegios emblemáticos que correría un serio peligro. Los 14 colegios emblemáticos en la región junín, según la norma nacional, deben hacerse el expediente y deben construirse. El expediente técnico de los tres en conjunto llega a un millón y medio aproximadamente. El titular regional, al momento de ratificar que el expediente de los 14 colegios bordearía el millón de soles, el premier Valdés Dancuart ironizó lo pedido por Cerrón Rojas de la siguiente manera. ¿Se imaginan ustedes cuántas escuelas rurales podemos hacer con un solo colegio emblemático? ¿Cuánta gente en la zona rural no tiene como un colegio que son esteras? En suma, fue un tira y afloje de dos vertientes ideológicas claramente posicionadas en cada esfera del poder nacional y regional.